Los alemanes venían en un bote y me recuperaron. Llevo cinco años naufragando por el Atlántico. Y ellos venían aquí en la despedida de soltero de... Jolly. De Jolly. Jolly. Él es de Monique, se llama Juan Diego, pero bueno, se va. Es de San Diego. Bueno, eh... Jolly. Ya no tenemos más ganas. El boom pasó. Ahora nos dedicamos a hacer baladas de amor. Y reggaeton. No, bueno, esa canción es una... Ahí, ahí. Bueno, es una canción de amor que vale... Eh... Es un factor de cabras... De por aquí. Que se enamora de una preciosa cabra. Y le dedica un tema. Pero es... Es amor puro. No es maravilloso. Guarro. Pero bueno... Dámelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!